Había, no sé, la Cámara pagaba pauta publicitaria. La Cámara de Diputados, que lo único que tiene que hacer es meterse en el proceso de sanción de normas y nada más. Te paso ya algunas preguntas que tienen que ver con el Congreso, con el funcionamiento. Yo tengo algunos números que voy a leer, a ver. Lo que quieras. Que son del 2023, que me sorprenden un poco, que probablemente vos los conozcas. 5.100 empleados en Diputados, 5.200 en el Senado, 1.400 en la Biblioteca del Congreso y 500 en la imprenta del Congreso, más o menos suman los 12.000. ¿Cómo es que existe tanta gente trabajando ahí? A ver, desde que volvió la democracia en el año 83, la política, los privilegios de la política se ven reflejados en todos los organismos del Estado. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son otros. O la Cámara de Diputados es un poder más del Estado, igual que de Senadores, y donde lo que es público en la Argentina no se cuida. Yo estoy haciendo un estudio que lo voy a terminar ahora, porque no hay mucha documentación. Está digitalizado hasta 2012. Yo quiero saber cuántos empleados había en el 2000 y cuántos hay ahora. Digamos, en planta permanente. Después están las plantas transitorias que empiezan y terminan con cada diputado. Y eso ha crecido enormemente. Son las capas geológicas del Estado, que le llamo yo. Pero aún así yo puedo hablarte de lo que hice yo desde que entré. Yo entré en diciembre de 2023 y ya tenemos casi 400 y pico de personas menos. Eso era una reducción en el orden de cerca del 10%. Había, no sé, la Cámara pagaba pauta publicitaria. La Cámara de Diputados, que lo único que tiene que hacer es meterse en el proceso de sanción de normas. Y nada más, pagaba el equivalente a 3 millones de dólares por año en medios de comunicación. Tiene un canal de diputados que alquilaba las cámaras más caras del mundo. Entonces fuimos dando de baja un montón de gastos totalmente superfluos. Que lo fue generando la propia política. Es una inercia que tiene, creo, el político de turno en ser expansivo con la ajena, no con la propia. Y eso te va siempre, el nivel de designaciones por año es mucho más alto que el nivel de personas que se retiran por año. Entonces yo calculo que hace, no sé, 20 años, en vez de dos mil y pico de personas en planta permanente, tiene que haber habido mil y pico, ¿entendés? Más allá de que después hay contrabatos, planta transitoria y demás. Entonces, es un tema cultural. Por eso es tan importante la batalla cultural como la gestión de la Cámara de Diputados. Relacionado con esto que decías, que algo que todos los que estamos afuera escuchamos siempre, de la cantidad de asesores que tienen los diputados o los senadores, yo no sé cómo es la dinámica, corregime si estoy equivocado, pero entiendo que si un diputado elige tener menos asesores, esos asesores se los asignan a otros. No, no, no. ¿Cómo funciona? ¿En diputados? O en senadores, no sé cómo es. Distintos diputados dicen, vamos a ver. Es la primera vez en la historia que los diputados ganan menos que los senadores. Históricamente ganaron lo mismo, durante 40 años. Este año los senadores están ganando bastante más que los diputados, porque se votaron ellos mismos su dieta. En diputados, bueno, tuvimos otro criterio y bueno, tienen un salario que es casi la mitad. El tema es un dato, no va a modificar la recordación fiscal de fin de año en los números de la economía, pero deja de ser un gesto. En diputados, cada diputado que entra tiene derecho a tener cuatro personas. Esas cuatro personas entran con el diputado y en teoría se van con el diputado. Pero también está el tema de la carrera administrativa, ¿no? Que después, uno que estaba, de alguna manera se acomoda y siguen con el que sigue, después de 10 años, por la gestión de alguna mano política, pasan a lo que sería planta permanente. Y eso quedan en áreas sustantivas o después pasan a algún bloque. Y ahí se han ido armando ladrillito por ladrillito. El Senado es distinto. Tienen módulos. Módulos son un mecanismo a través del cual se establece un valor y cada senador tiene la posibilidad de, o un módulo, o, digamos, el módulo es una cantidad de dinero. Y dividen la cantidad de asesores que quieran tener. Pero tienen mejores condiciones en el Senado. Imagínate que gastan casi lo mismo. Y son 72 senadores y 257 diputados. Digo, en el tema del presupuesto son bastante parecidos. Entonces, en realidad... O sea, los diputados son más baratos. Esto es lo que te quiero transmitir. Cuatro asesores por diputado. Y aparte, tenés las comisiones que por ahí buscan alguien específico para alguna comisión. La comisión de transporte tiene una persona que es especialista en transporte. Según los integrantes de cada comisión, bueno, eso. Son historias que vienen de año. Nosotros lo que hemos hecho este año, aún con un presupuesto reconducido, y habiendo eliminado un montón de privilegios, hemos vendido hasta autos que había en la cámara, hemos hecho un montón de recortes, hemos bajado la cantidad de pasajes y demás. Este año la cámara se va a ahorrar cerca de 20.000 millones de pesos sobre un presupuesto de 190.000, más o menos. O sea, más del 10%. O sea, el recorte lo hemos hecho abruptamente, con lo que hemos podido, sabiendo que cada 100 pesos que hay dentro de la cámara, 94 se gastaban en personal. Y entonces, en senadores, disculpame que te insista para ver si lo entiendo bien, ellos tienen más bien asignado una cantidad de dinero, ¿no? Una cantidad de módulos, que cada módulo va de dinero y se ha ido actualizando con el tiempo. Pero puede ser que... No conozco bien cómo funciona porque no es mi área. Pero tienen módulos. Y ese módulo puede ir en cuatro asesores, en cinco, en seis, en siete. Claro, porque puede haber... Es como una cantidad de dinero. Entiendo que hay senadores que tienen distinta cantidad de asesores. Claro, y aparte la gente que va quedando, como te dije recién, que por ahí hace carrera, alguien, digamos, entra con el senador, pasa a planta permanente y eso... ¿Para la planta permanente que termina siendo asesores que están ahí disponibles, algo así? Algo así. Y que van a distintas áreas sustantivas de la cámara, que tiene un montón. Nosotros hemos reducido en la Cámara de Diputados, por lo menos había casi 80 direcciones, y hoy quedan 20. Hay 60 directores que no cobran más como directores. Había hasta una dirección de medio ambiente que medía la cantidad de dióxido de carbono en el recinto. Para que vos me entiendas, hay mucho exceso. Mucho exceso. Bueno, yo miro el número final, más allá de que algunos conceptos siguen estando, se pueden corregir. El número final es que vamos a ahorrar 20.000 palos sobre 190. Perdón que sea un poco brusco, voy al número finito. Cuando hago la cuenta final, en la gestión nuestra, en la presidencia de la Cámara de Diputados, 20.000 millones menos, año calendario.